Maru, esto ha sido simple, ¿verdad que sí? Una barra de mantequilla, si usted quiere ponerle más, o si usted le pone más mantequilla, o más hierba, eso es según al gusto y lo que se necesite. Ajá, es lo que se necesite, porque normalmente obtencia nada más es ponerlo por dentro, tampoco es. Exacto, entonces tenemos la mantequilla con romero, perejil, y también tiene cilantro, cilantro. Entonces las pechugas, yo las ahuequé, o sea... Tienes el antiguo, tú lo pecaste el antiguo. Sí, claro. Y entonces le hice los bolsillos, como se decía, con la piel, y le puse por debajo sal y pimienta. Volteé mis pechugas, le voy a poner un poquito de aceite aquí, de oliva, para que no se pegue mucho cuando vaya al horno. Entonces, dame por favor. Mira aquí cómo está, mira cómo se puso. Dame una cucharada, por ejemplo, vamos por ejemplo. Mira cómo se puso, a mí que me encanta la mantequilla. Dice que con una manga, pero yo voy a coger y mira, voy a meterle mantequilla. ¿Con eso alcanza para la...? Ok. Porque tampoco es muchísimo. No, dame otro poquito. Ok. Le voy a poner, en cada bolsillo le voy a poner mantequilla, de esa mantequilla. ¿Se puede dejar un poquito? Entonces, vamos, sí, ahora le ponemos la que sobre. Mira, voy a buscar, voy a buscar una espátula de goma. Mira, aquí le vamos a poner esa, y aquí le vamos a poner esta otra. Ok, yo voy a buscar la espátula de goma y te la voy, ok. Eso, vamos, si queda más, vamos a ponérsela también. Ven, sí, te lo voy a limpiar ahora mismo. Ok. Dame, por favor. Espérate. Vamos a poner más. Tenemos el horno caliente a 375. Mira, tú quieres que te lo divida. Es que no queda mucho más, así que no se lo ponga todo en uno. Bueno, pero aquí, mira, ahí tenemos un poco. Déjame llegar hasta lo más atrás que pueda. La idea es que todo esté condenado. Decía que con una manga, yo tenía mi manga aquí, pero a uno le gusta embarrarse la mano, parece. Mira, aquí tengo esto. ¿Eh? Y aquí. Déjame limpiarte la mano con la espátula de goma. No, 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 no. ¿Cómo que no, no? Lo que pasa es, la verdad es que con la manga rinde más, porque yo la iba a apretar hasta que ya no pudiera más. Y llegaba hasta el punto. Mira, 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 tengo otra. Bueno, ponla tú ahora. Entonces le voy a poner, déjame limpiarme mi mano. Déjame limpiarme la mano. Ok. Espérense, déjame levantarle aquí la piel y ponésele con la misma piel lo limpio. Que le falta un paso. Entonces ya ustedes saben que lo fácil que es. Simplemente rellenamos cada bolsillo. Y yo había puesto sal y pimienta por debajo. Ahora voy a poner sal y pimienta por arriba también. Por arriba. Déjame limpiar aquí también. Que esté cuando esté. Entonces yo lo que quiero es poner esto rápido para que empiece a cocinarse y esté listo al final de nuestro programa. Ok. No, cuando llegue, cuando llegue la visita. Ajá. Cuando llegue la visita. Vamos a ver. Voy a poner la hechuga. ¿Y ya? ¿Cuánto la pusiste? La puse a 375. 375. Ahí está. Ok. Perfecto. Entonces. Yo aquí ya yo terminé, ya yo limpié. Dime que. Entonces ya terminamos con las pechugas. Ajá. Ya terminamos, Maruch. Ok. Ya terminamos. O sea, que fácil de hacer. Usted tiene visita y haga. Si tiene, si por si acaso estaban en especial un día la pechuga de pavo. Sí. Pueden comprarla. Entonces. La pechuguita de pavo rellena así, bueno. Vamos a acompañarla con unos aguacates rellenos. Bueno, da tú lo que se lleva. Tú lo dijiste ya. Con bacon, sí. No, no, no. Con bacon, lechuga. Ah, pues por favor, da los ingredientes para los aguacates rellenos. Ok. Los aguacates rellenos con BLT. Ustedes se acuerdan una vez que hicimos unos sándwiches que eran con BLT, que era bacon, lechuga y tomate. Ahora lo vamos a hacer con los aguacates rellenos. Entonces, para nuestros aguacates rellenos de BLT, vamos a tener un aguacate partido en dos, una taza de cuadritos de pan fresco, tostados en un satén, lechuga romana en pedazos, tomates en cuadritos, cuatro tiras de tocinetas fritas y dos cucharadas de mayones. Esa. Perfecto. Entonces, vamos ahora a ir preparando todos los ingredientes de nuestro aguacate, que aunque parece que es un aguacate relleno de ensalada, tiene sus pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer. Tiempo de aguacate ahora, ¿eh? Sí. Ay, pero cuándo aguacate rellenos. Ahora es tiempo de aguacate y de mango. Y de mango. Todo lo que tenga mango. A mí me gusta la ensalada con mango verde. Vamos a coger. Espérate, ¿qué tú quieres? Aquí. Sí. Vamos a poner las tiras de tocineta. Te lo puso en jael. Bueno. Bueno, cuando comience lo bajamos. Sí. Aquí vamos a poner. Y decía que el pan fresco lo partiéramos en cuadritos. Ajá. Y que lo friéramos. Vamos a esperar freír la tocineta, porque me parece que daría muy buen sabor si los pancitos los tostamos en ese sartén con un poquito de la grasa de la tocineta. Eso va a estar delicioso. Sí, eso va a estar muy bueno. Si usted tiene el colesterol alto, tómese la pastillita y se diría. No, pero qué va. Pero eso un poquito, una vez no hace daño. Decía cuatro, pero... Pero ponle más. Sí, yo creo que sí. Todo lo que tiene tocineta es bueno. Y nosotros nos gusta, parece, porque nosotros la usamos más. Sí, me dijeron nosotros el día de hoy que yo dejé quemar la tocineta. Pero yo creo que tanto usamos la tocineta que deberían ayudarnos a patrocinar esto aquí. Sí, no voy a decir el nombre de quién, pero bueno. Sí, pero sí. Mira, Hortencia, que yo dejé quemar la tocineta. Oye, eso me dijeron. Te dijeron en la calle. Me dijeron. Coge papel y toalla. Dejaste quemar la tocineta. Dios no, señor, dorada. Se doraron. Ok. Tú como que traías unos jueguitos y una cosa hoy aquí. Yo no sé cómo. No, lo que me parece a mí, cuando tú mencionaste aguacate, y hablamos de que era época. Yo voy a poner hasta que le quepan ahí al sartén. Bueno, sí. Que era época de aguacate. Ajá. Que en este país vamos a hacer como si fuera un paseo gastronómico por la isla. Pero mentalmente. Pero virtual, virtual. O sea, que no vamos a ir. No, virtual. Porque aquí se produce el aguacate, los aguacates riquísimos, mango, que tú hablaste de los mango también. Y lo bueno de dar recetas de acuerdo a la temporada también. Oh, sí. O sea, que lo que así es más barato. Pero lo hemos hecho, lo hemos hecho. Porque nosotros, por ejemplo, cuando, tú te acuerdas de unos limones que hay riquísimos, amarillos ahora que están trayendo, hemos hecho recetas con eso. Hemos también, cuando tenemos fresas, las hemos utilizado. No, esa es otra, que aquí hay de todo, Tensia. ¿Y qué tú crees que hacemos con estos dos pedacitos? Ahorita, ¿no? Cuando estos se pongan más chiquitos, hacemos eso. Ok. Entonces, en lo que tú haces en la tocineta, yo puedo ir partiendo los cuadritos de pan, ¿verdad que sí? Claro. Y tenerlos listos. Mira. Dime. Pues sí, pues nosotros ya estaba lloviendo. Mira, mira, ven, vamos a poner más aquí, ven. Ah, ok. Sí, porque ellos se lo comen. Y si no, no lo comemos nosotros probando. Nosotras. Ok, aquí está la tocineta. Aquí ya. Ok. No la dejes quemar para que te... Para que no me critiquen en la calle. Que te están acechando. Que no me critiquen en la calle. Mira, es más, ¿quieres que te hagas? Te voy a hacer un test. Te voy a hacer un test de... ¿A mí? Sí. ¿Te acogió con eso? Sí. Tú me dices... Ajá. Mira, tú me vas... Oye bien. Tú vas a decir, ¿de dónde es la comida que yo te voy a mencionar? Deja ver si sí. Ok. Ok. Ok, imagínate que tú estés en tu carro, saliste de Santo Domingo y comiste roquetes. ¿Roquetico? Roquetes. De eso de harina, redondo. ¿De dónde son? De eso. Antes. Ah, exacto. Ah, ok, ok. Entonces, dulce de leche. O baní. Ajá. Camarones a la vinagreta. Para una. Oye, pues tú sabes mucho. Tú dices tu vuestecita por el país. Claro, claro. Entonces, pollo frito con coco. ¿Pollo? ¿Pollo frito con coco? Pollo frito no, pescado frito. Ah, eso es samaná. Pescado frito con coco. Eso es samaná. Chechen. ¿Eso de allá también? De noche. No, chechen. De san maná. De allá, de san juan. De san juan. Déjame ver qué otra cosa. Dulce de naranja. En barra, en pasta. Eso no es de baní también. No, vete por allá. Por donde está la naranja. La Virgen de la Altagracia. De igüey. Ay, sí. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es Puerto Plata, Hortensia? Dios, por Dios, que se come. Así que es característico de Puerto Plata. Bueno, allá tenemos... Tenemos... La longaniza era muy buena. También... Ay, Dios mío, qué vergüenza. Ay. Bueno, entonces vamos a ver. Cerveza con quipe. ¿Cómo? Cerveza con quipe. Eso es ahí en San Pedro. En Santiago. No, pero ahí en San Pedro también. No, en San Pedro tiene unos panteles en hoja. Panteles en hoja, bueno. Pero en Santiago hay uno como Baden. Baden, Baden, Baden. Chibolinero. Adiós, eso es. ¿Adivinen de dónde es el chibolinero? ¿Linero? Ah, de la línea, claro, de Monta Cristi, claro. Déjame ver qué más, espérate, qué más, qué más, qué más. Galleta de manteca. Galleta de manteca. De moca. De moca. Canquiña. La vega. Bonado. Bonado. Panecico. Panecico, panecico, panecico. ¿Y dónde es eso? Panecico. San José de las Maras. De Mierkina, de San José de... Chen Chen dijimos, Chen Chen dijimos. Sí, pero eso no es San Pedro por ahí. No, espérate. El otro, el que es Chacá. Eso casi es que él baile. Vamos, eso es. Ayúden ustedes. Qué más, qué más, qué más, qué saben ustedes. Bueno, yo voy a estudiar en lo que vamos a una pausa, yo les digo. Los muchachos van a seguir viendo el Festival Gastronómica Virtual Nuestro de la Isla. Sí. Y volvemos, ¿verdad? A ver, sí. Sí. ¡Gracias!